Esa era la información, mis queridos amigos, con el señor Cura Tuárez. Y en otro dato, el señor Andrés Arauz, interesante esta noticia, póngase pilas. Arauz, después de las últimas elecciones, ha decidido emprender acciones legales contra quienes difundieron la supuesta financiamiento de la campaña por parte del grupo irregular ELN. Chuta, pero habla serio, Peñaño, yo también lo difundí. Ahí estamos un poquito mal, porque si usted, mi querido amigo Andrés Arauz, va a perseguir, bueno, no perseguir, o va a denunciar a todos aquellos que se hicieron eco, él va a meter a medio de Ecuador a la cárcel, pues habla serio. Hable serio, pues yo también me hice eco. Obviamente nos hicimos eco manteniendo el respeto y al menos la crítica de que esto debía probarse y que era muy raro que salía en época electoral, o sea, pero también difundimos. Así que, ¿quién quita y de pronto somos demandados por el señor Andrés Arauz? Esperemos que no, esperemos que no, porque hicimos nuestro trabajo que es precisamente difundir. Ahora, lo que tiene que hacer es irse contra quienes lo acusaron. Y ahí estoy de acuerdo, en el sentido de que tanto se lo acusó, porque una cosa es informar, una cosa es exponer y otra cosa es acusar. Que yo sepa en este canal, no tenemos la costumbre de acusar absolutamente a nadie. Ya si alguien malinterpreta las cosas, pues ya eso ya es. Si malinterpretan el humor, la sátira, ya se escapa de mis manos, pues no puedo andar corrigiendo a todo el mundo, no es mi trabajo tampoco. Pero lo que sí podría hacer es ir contra quienes lo acusaron. A ver, ¿qué dice la nota? Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia, informó que hace un par de semanas estuvo en Colombia participando como observador electoral junto al Internacional Progresista. Dijo tener esperanzas en los comicios del vecino país a fin de que se haga justicia sobre las denuncias que hizo en el 2021 el fiscal Francisco Barbosa respecto a que la campaña de UNES era financiada por el ELN. Eh, allá tiene que ir, allá tiene que ir. Imagínense acá todito lo que informamos y expusimos. Manifestó que era una noticia falsa, tiene que ser investigada no solo sobre Barbosa, sino también sobre quienes difundieron de manera maliciosa a fin de golpear las elecciones. Aproveché para reunirme con mis colegas en Colombia. Hemos iniciado acciones contra las personas que divulgaron las noticias falsas. Uy, papá lindo, ya está el pillo el impreso. Agárralo al pilluelo, ya lo hicieron hornado. En octubre y noviembre hubo un aumento de la persecución donde involucraron a seres queridos como mecanismo de retaliación por algo que era evidente a nivel mundial y que estaba ayudando a traducir a la ciudadanía. Significaron acciones de fiscalía, pidieron información simplemente por esa acción política. Respecto a si regresará a la política, Paráus dijo que no lo descarta, pero también indicó que su forma de hacer política no tiene que ver con ambiciones personales. Siempre me encontrarán haciendo vocería, planteando estudios, propuestas. Si eso significa una candidatura, habrá que analizar lo que signifique. Pero no es mi prioridad. Bueno, sinceramente, sinceramente, Revolución Ciudadana, a nivel de candidatos fuertes presidenciales, todavía no es que ha sacado una carta, ¿no? No sé si se las está reservando para alguna otra situación, pero así como así, como así, no. Dice acá, no te vengas a ser la víctima, pilluelín. Ya no sé. Lo que le puedo decir es que nosotros también difundimos eso, que le dimos un tratamiento adecuado y hay otra cosa, pero nosotros difundimos como lo difundió todo el mundo. Y, de hecho, nosotros hemos sido los que más hemos preguntado por qué nunca se avanzó con la investigación y por qué nunca se lo detuvo al señor Arauz. Porque resultó ser mentira. No me malinterprete. A decir, oye, si sabe que dice Nelson, quiere verte preso. No. Pero yo me pregunto, si tanto era el tema del financiamiento, si tanto era la ilegalidad, ¿por qué el señor Arauz no está preso? Ah, resulta que perdió las elecciones. Entonces, como era una mentira, al tacho de la basura. Y si ganaba las elecciones, al día siguiente salía la denuncia y el operativo y la fiscalía y todo eso. Lamentablemente son cosas que se dan en la política, ¿no? Triste. La utilización de la justicia. Vamos a ver entonces hasta qué niveles el señor Arauz va a hacer este tipo de procedimientos. Yo les contaré. Como les cuento, mis queridos pilluelos, que no se olviden y no deben de dejar de consultar si usted quiere tener su publicidad con nosotros. Escríbanos al correo, hablando claro, nelson salazar, arroba gmail punto com. Si desea poner alguna fotito, escríbanos también para ver cómo lo hacemos y ahí arreglamos el costo de poder colaborar con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el correo electrónico y, por supuesto, mi querida audiencia, la mercadería de Hablando Claro, 099-7275-844. Para que usted pueda consultar, no vaya a llamar, solamente escriba. Tenemos camisetas, tenemos tacitas, 099-7275-844. Para que usted decida el modelo que más le guste a usted, ¿ok? Ahí están los valores. Ahí consulte más o menos cómo, cuándo y dónde, a dónde lo quiere que se envíe. Yo aquí mismo tengo una tasa súper chévere. Hay varios modelos. Vea usted ahí ese modelito que bacán. Lo mismo con las camisetas. Les cuento que hay cuello en B por si acaso. Pregunte. Usted lo que tiene que hacer, mi querido Piyolín, es preguntar en el departamento de marketing. Usted pregunta en marketing y le dicen todo. Y estén muy atentos a la venta de entradas para el show de Standard Comedy por el Día de la Madre. Estén muy atentos. Todavía no se abre, pero... ¡Suscríbete al canal!